¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Pues, ¿te preparé esto por tu cumpleaños? Ricky, yo cumplí el 20 de agosto y estamos a septiembre ¿Cómo que cumples el 20 de agosto? ¿Hoy no cumples años? No No, 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 ahorita vuelo, ahorita vuelo, espera, espera, espera ¡Qué canta! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡No sé que no cumpleaños! ¡Te amo mucho! Y aparte dice 42, Ricky, tengo 21 años, ¿de qué hablas? ¿No tienes 42 años? Tengo 21 Yo toda la pinche vida he dicho que tengo una sugar mommy, güey O sea, ni siquiera te sabes mi cumpleaños y tampoco te sabes mi edad O sea, ¿me estás diciendo que hoy no cumples años y que no tienes 42? No, tengo 21, igual que tú O sea, ¿no eres mi sugar mommy? Pues no Pues me confundí en mujer entonces, güey Más trick shots con John Cena, ¿por qué chingos sería eso? Ni de pedo voy a volver a hacer eso porque me tardé un chorro, entonces no Ok, esa cosita de allá es John Cena, voy a intentar darle con una pelota de tenis Primer intento ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 Primer intento ¡Ricky! ¡Vas a romper esa tela! ¡Vas a romper! ¡No se rompe! ¡Sí! ¡Sí!